La leyenda viva de la cubiqueña, es la voz de Golo Los gustos Si empezamos con los clásicos de la internacional Gloria Domini, gente maravillosa Porque te amo, es el corazón musical que apertura Hoy, antes de irme Yo quiero decirte Que estoy muy triste Pues soy Y te amo Y no No quiero perderte Sería muy fuerte Al no tenerte Pues soy Y te amo Te amo Dime que no te vas a ir No te vaya nunca Te amo No te vas a estar sin ti Dime que no cerca de ti No te vaya nunca No te vas a estar sin ti Y te amo Porque te amo Hoy, antes de irme Yo quiero decirte Yo quiero decirte Que estoy muy triste Yo quiero decirte No te vas a estar sin ti Si yo no le concierne de ti, no te vayas nunca te amo No se sabe, si te amo Vamos a continuar mis amigos con esta presentación Tremendo colazo de recuerdo El agua de Golo Saludito por acá Waxo Para Emilio Contreras Vamos a complacer primero A la santa, es lo que nos pide la contratista Tino Eñeto Felicidades Felicitas Zamora Que seas muy feliz, estés donde estés cariño Y no importa que ya no vuelvas jamás conmigo Y deseo mi amor, que sepas también que te amo Y que no te olvides, que nunca podré, ay te extraño Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te hice daño Y ya me déjame, si fue mi error, que soledad, que te hiciste la estoy pagando Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te hice daño Y ya me déjame, si fue mi error, que soledad, que te hiciste la estoy pagando Y ya me déjame, si fue mi error, que sepas también que te hice daño Y ya me déjame, si fue mi error, que conmigo Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño Y no importa que ya, no vuelvas jamás, no vuelvo Deseo que amor, que sepas a ver, que te amo Y ya te olvides, que nunca podré, te extraño Perdóname mi amore, por todo el tiempo que me ha perdido y si daño Y no me remase, fue mi error, mi soledad, este sitio ya estoy pagando Perdóname mi amore, por todo el tiempo que me ha perdido y si daño Y no me remase, fue mi error, mi soledad, este sitio ya estoy pagando Perdóname mi amore, perdóname mi amore Para Fiore un abrazo y para todos los amigos que también le acompañan Muchachitos de la Umbia Para Miguel Para Jefferson Chacalonero, ahí en España, Palma de Mallorca, con cariño Ven haciendo yo por ti Ven a porque te me vas Ven a porque yo te he dado ¿Por qué me pagas así? Como dice fuerte Y ya vuelve Porque no vuelves a mí Y ya muera Sin ti ya no sé vivir Ven a porque yo te voy 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 Ay, mi cariño y mi bondad Que viva la santa señores La señora Felicitas Zamora De parte de su hijo Y a por su chacalonero Allí en España, Palma de Mallorca Para Nelly y Roxana Para Nelly y Roxana ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Para Nelly y Roxana, las primas ¡Arriba las limeñas! Ven haciendo yo por ti Ven a porque te me vas Ven a porque yo te he dado Ay, mi cariño y mi bondad Y la pena me matará Si tú no vuelves a mí Ven a porque yo te he dado Ven a porque te me vas Ven a porrecer yo quedando Ay, mi cariño, ay, mi mamá Kiko Producciones Para mejores de los reyes, la filmación en Ica Para Kiko, filmaciones Saludos para la gente bonita de Lima, de acá el distrito de Lima De acá el distrito Fiorera, Milagros Para Fiorera, Milagritos también Un saludo para nuestras amigas, para Frey Un abrazo para Frey también De acá el distrito de Lima ¿Qué distrito? ¿Qué distrito? ¿Bolo, bolo? El Callao, la gente Callao La gente es rico, Chimpú Callao Chimpú Callao Chimpú Callao Chimpú Chimpú Ayer me pude convencer Que tú ya no me tienes A ti, me pude convencer Y a mí, me pude convencer Hoy sé que mucho te engañé Si tú, me pude convencer Si tú, me pude convencer ¿Qué distrito? Saludos para Nelly y Roxana Para mi gente, Enrico Gamarra Para Nelly y Roxana La gente, enrico Gamarra La gente de Rico Gamarra Ahí viene este mix ¡Rigo Chimote! ¡Súper! ¿A qué me pude convencer, que tú ya no me quieres? A mí que tanto te ofrecí, ya vi que mal eres Hoy sé que mucho te engañé Si tú eres como eres, a mí me pude convencer Que tú ya no me quieres ¡A mí que tanto te ofrecí, ya vi que mal eres! Y cállate, no me respondas, déjame preguntar Entre la sombra y bájate Y no me arrues, que quieres de mi vida Si no me quieres Solo para Nelly, para Nelly y Roxana Para Nelly y Roxana Dalina, gente del Rivo Gamarra Saludos también para nuestras amigas de Rico Chimbú Callao La gente de Rico Callao No hay más Saludos para Filagro, para Filena y también para Frey Ahí estamos con estos saludos para ellos de todo corazón Vamos a pedir tres, una para Sandy y Jim, Ra, y Jim, Ra, y Jim, Ra Nos vamos al yerbatero para la gente de Santanita La gente, yerbateros Para ti, Roxana Roxana Para Roxana y la familia Guamá, también para Nelly La gente, cheve, rico y yerbateros Con cariño La gente, rico agucho Mi barrio querido, rico agucho Vacío Así me siento yo Vacío como un río Vacío Vamos Fiere La gente, mamás Ya viene Lopereques Supe Paraño Mariposita Chipote Perú No te detengas en mi vida Tanto baño Tengo el sueño Y no quiero verte más Por favor, déjate de paz Déjate de paz Górate de mi piscos Apotente de paz El día que te alumbra, que mi alma no me, que mi alma me naceré Porque el amor que te di, conmigo estoy vacío Vacío como un río sin agua, vacío Vacío como el cielo y luz en mi vacío Así me siento yo, desde el día en que tú me marchaste con otro Vacío como un beso sin agua, vacío Vacío como el cielo y luz en mi vacío Así me siento yo, desde el día en que tú me marchaste con otro Parabellitos amor hago mucho cariño Y para nuestros hermanos, los chicos de la cumbia Ahí en Lima, Perú, no hay más Parabellitos amor, un abrazo a nuestros hermanos musicales Deberido para Lima, Perú, no hay más Y deberido Zamora para felicidad Amor conocido y para siempre un cariño total No hay más, no hay más Oye Nos vamos al callao Nos vamos a ir por la perra Sigue nomás Sigue nomás Sigue nomás No te detengas en mi vida Sigue nomás No te detengas en mi vida Para la perra Y tú me has hecho Y no quiero verte más Déjame Da mi coro, fortifica tu presencia Dios quiere mi alma, por favor déjame en paz Borrate de mi vista, cortando la luz El día que te alumbra, que mi alma va Que mi alma renace, porque el amor que te di Porque yo estoy vacío Vacío como un río, y no voy vacío Vacío como el cielo, y no sé, y vacío Así me siento yo, desde el día que tú Me marchaste como otro Vacío como un beso, y no voy vacío Vacío como el cielo, y no sé, y vacío Así me siento yo, desde el día que tú Me marchaste como otro Vacío Ay, rico, 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 ay, rico, rico, rico Ay, rico, 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 ay, rico, 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 rico Ay, rico, 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 ay, rico, rico, rico Qué rico panetón, por Dios No te quita, yo sé que te encanta Baja, no me mueve, bájame a la santa Lacaga, no te quita, sección malcriadas Sección malcriadas, sección malcriadas, por favor Mierda Contreras Baila, baila, baila con él Mierda ¿Dónde está Milagros? ¿Dónde está Freddy? Para Fiore, un abrazo también San Miguel Rico Chimbucayau Se me va a bailar, aumenta mi tristeza Allá vamos Se me va a bailar, aumenta mi dolor Se me quedó y me miras muy contenta Allá donde es tu nuevo amor Sigue bailando y no volvés a verme Sigue bailando, olvídate quién soy Que nadie sepa lo que fuiste tú en mi vida Que nadie sepa que yo muero por tu amor Baila, baila, baila con él que esté en mi lugar Baila, baila, baila y no te olvides de llorar Déjame con mis penas Déjame con mis penas Baila, 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 sigue bailando con él Baila, baila, baila y yo sabré con suerte Y aunque me tocó vivir Aunque me tocó vivir ¡De viva la santa señora! ¡A la pala para la señora Felicita! ¡De viva! Y para su tiki, Mirna Contreras La solterita del amor Debe bailar, aumenta mi tristeza Debe bailar, aumenta mi dolor Si me ven tú, te verás muy contenta Allá donde es tu nuevo amor Sigue bailando y no vuelves a verme Sigue bailando, olvídate de quién soy Que nadie sepa lo que fuiste tú en mi vida Que nadie sepa que yo muero por tu amor Baila, 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 toque el que sé mi lugar Baila, baila, baila y no me vienes llorar Déjame con mis penas, déjame con mis penas Baila, 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 sigue bailando, toque el Baila, baila, baila y no se hable con frente Aunque me toco perder, aunque me toco perder Con esta canción ya le estamos poniendo punto final Al mix, al homenaje de Roberto Tipiana La fuerza G de la cumbiqueña Ya vien los berengues y viene la rica Chincha también Vienen los berengues y la rica Chinchita Tic Tic Tam, ese es el río del corazón Tic Tic Tam, Tic Tic Tam ¡Súper! ¡Que viva la Sandra, que viva la Sandra! ¡Que viva! La mujer de ahora se dice la moda La mujer de ahora Se vicia la mona Zapatito Blanco Songella La de la C Dani Valera Lisbeth Se queda con los muchachitos De la cúpula Lisbeth O sea Y todo es bozando Todo es bozando Los países ¡Fuerte! La mujer de ahora Tu vicia la mona La mujer de ahora Tu vicia la mona Zapatito Blanco Songella La monota Zapatito Blanco Songella La monota Se queda con la luna Se venga a pasear Se siente realmente A buscar el pobre, a buscar el rico, a buscar el sol, solo se lo gastó. Nuestra amiga Fiorella, ahí bailando con la cumpleañera, eso, 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 yo mismo soy, Federico, Federico Zamora. Federico Zamora para felicitar, con cariño, donde están los Zamora. A buscar el pobre, a buscar el rico, a buscar el sol, solo se lo gastó. A buscar el pobre, a buscar el rico, a buscar aquí, solo se lo gastó. ¡Quítate el siete! ¡Quítate el siete! ¡Y te viva la seta, te viva la seta! ¡Hey, viva! ¡O verás que va a la Roberto Tiziana, con cariño! ¡Ahi!